amiguitos de youtube como estan? yo soy Gerald Inbrito Arce y bienvenidos a mi canal el dia de hoy les quiero pedir una disculpa porque yo se que no he podido hacer tantos videos la cuestion de que ya entre a estudiar pero yo estoy aqui para cumplirles a ustedes y les quiero dar las gracias por los 22 suscriptores gracias a todos esos que son niños que sean suscritos a mi canal chao